Que la iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados, los colegios, las instituciones son para salir. Uno de los regalos más grandes que hemos recibido como cristianos, y que el documento de Aparecida nos ha recordado con mucha fuerza, es que todos los cristianos somos discípulos misioneros. La misión territorial que vamos a celebrar este año 2014 no es otra que la misión que realizó Jesús hace ya dos mil años, llevar el anuncio de la buena noticia, que Él es fuente de vida en abundancia para todas y para todos. Queremos ser una iglesia como madre de la misericordia, una iglesia que sale al encuentro de las personas, y tercero, una iglesia que va hacia las periferias. Lo primero que queremos hacer es motivarte a esta gran acción pastoral, la misión. Están llamados a ser parte de este equipo, adultos, jóvenes, niños, y todos juntos somos parte de esta misión. Debemos preparar el corazón y el espíritu para ser aún mejores misioneros y misioneras de Jesús. Esa misión que nos hace sentir el gozo, la alegría, de una noticia y de una experiencia extraordinaria que hemos recibido. Después de motivarnos, viene la segunda etapa, una iglesia que pone manos a la obra y confecciona el plan misionero. Vamos a mirar la realidad con los ojos de Dios, la realidad de nuestro sector parroquial, hacer un mapeo y ver dónde está presente y dónde nos necesita más. La idea es caminar por el barrio, conversar con nuestros vecinos, ver dónde se reúnen, ver las acciones sociales que se realizan, identificar dónde la comunidad y el medio ambiente se encuentran amenazados, entre otras cosas. Todo esto se marca en este mapa. Pero no te preocupes, nosotros te entregaremos toda la información para completar el mapa. Cuando terminemos el recorrido, la idea es poder ver dónde está el querer de Dios y cómo nosotros podemos ayudar en esta misión a nuestro propio territorio. Con todas estas piezas, armamos nuestro rompecabezas. Definimos nuestro plan, nuestro camino, nuestra ruta de navegación al encuentro de las personas. Para que este viaje tenga más fuerza, debemos ser capaces de convocar a nuestras parroquias, a nuestros colegios, a nuestros movimientos, para que juntos podamos llevar adelante un plan de misión donde todos estamos convocados. El envío de los misioneros lo realizaremos el segundo domingo de Pascua o también el domingo de Pentecostés. Es muy importante que vayamos evaluando nuestro proceso para mejorar la misión. No debemos olvidar que somos misioneros en todo momento, partiendo en nuestras familias, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en las parroquias, en los colegios. En todos los lugares somos misioneros y debemos ser portadores de esta buena noticia. Así que una invitación a todos los cristianos, a todos los católicos, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los abuelos, a las abuelas, a que salgan, a que salgamos a anunciar a los demás lo que nosotros mismos hemos encontrado. El Cristo, el Salvador de nuestra vida, el Redentor del hombre, la esperanza que no engaña. Para ayudarte a realizar, a llevar adelante esta misión, te invitamos a que visites nuestra página web iglesiadesantiago.cl Allí podrás encontrar material, podrás encontrar videos que te ayudarán en esta labor misionera. Hermano y hermana, súbate a esta misión. Súmate a la 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 misión. ¡Súmate a la misión! ¡Súmate a la misión! ¡Gracias por ver! Cuando Jesús fue bautizado en Esjordán, la gracia del Espíritu Santo fue derramada sobre él. Citando al profeta Isaías, Jesús proclamó valientemente, El Espíritu del Señor está sobre mí. En los tres años siguientes, Jesús demostró que en efecto, el Espíritu de Dios estaba sobre él, tanto para anunciar, como para hacer presente el reino de Dios. Durante su ministerio público, reunió a otros a su alrededor que compartirían esta misión. Después de su muerte y resurrección, cuando era el momento para que Jesús ascendiera al cielo, le dijo a sus seguidores que esperaran la promesa del Padre, de quien podrían tener tanto la fuerza como la compañía del Espíritu para seguir proclamando y haciendo presente el reino de Dios. El domingo de Pentecostés, esa promesa se cumplió. Llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que dividiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y sigan. Toma y come todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por nosotros. Gracias. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración de él. ¡Gracias! 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 Yo tengo que hacer, hermanos, hermanos, Este es el misterio de la fe. 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 Este es el misterio de la fe.